Continuando con la incorporación de invitados de otros países al programa cultural de la sexta edición de la Feria Internacional del Libro de Trujillo, FIL 2017, el comité organizador anunció la participación del chileno Alejandro Zambra, considerado uno de los escritores de lengua española más importantes, según la revista británica Granta y el iFestival. El poeta y narrador chileno, cuyas obras han sido traducidas a más de 10 idiomas, estará presente en la FIL 2017, organizada por la Municipalidad Provincial de Trujillo desde 2015, gracias al apoyo de la Embajada de Chile en Perú, que gestionará la llegada del escritor a nuestro país. Alejandro Zambra ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio de la Crítica 2007, el Premio Altasor 2012, el Premio del Consejo Nacional del Libro a la Mejor Novela del Año en 2007 y 2012, además del English Pen Award por la edición inglesa de la novela Formas de Volver a Casa, y el Premio Príncipe Claus en Holanda por el conjunto de su obra. Estos premios lo han posicionado como uno de los principales exponentes de las letras en su país y en toda Latinoamérica. La feria de este año se desarrollará del 12 al 22 de noviembre en la Plaza de Armas de Trujillo.